El jefe de la región policial de Lima, Roger Pérez, ha invocado a los padres de familia a enviar con confianza. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo hacemos eso, no? Envíen con confianza a sus hijos, no hay problema. Vayan a las escuelas del Agustino, vayan a la escuela de La Victoria, vayan a la escuela de San Luis, no hay ningún problema porque nosotros, dice en este caso el general jefe de la región policial, Roger Pérez, vamos a patrullar la zona de manera permanente, vamos a movilizar aproximadamente 1.900 agentes de la Policía Nacional durante todo el día, vamos a poner 64 patrulleros para cubrir los espacios que antes no eran resguardados. Bueno, ahí está. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo que no suene a que le pinche la llanta al general? ¿Qué les digo que no suene a generar más miedo de lo que ya no hay? Ustedes son los padres, ustedes son los padres y tienen a su hijo, digo yo, en esta circunstancia lamentablemente que tomar la decisión, porque ya la ministra de Educación ha dicho que olvídense de clases virtuales y que olvídense de clases remotas y que olvídense de suspensión de clases, que las clases se van a desarrollar de manera normal, han tenido suspensión de clases jueves y viernes varias instituciones educativas, del Agustino y de La Victoria, ahora todos a clases. Yo ya me imagino los padres de estos distritos, sin embargo el alcalde de la Municipalidad Distrital del Agustino, Richard Soria, que encabezó ayer una marcha por la paz, organizada por una iglesia evangélica, ha señalado que mucha información que está saliendo en redes sobre el tren de Aragua, sobre los gallegos y todo lo demás, es información falsa que busca crear medio, miedo, perdón, y él dice que va a tomar algunas acciones, escuchen al alcalde. Están generando el miedo a los padres de familia, han sacado inclusive un mensaje diciendo que van a atentar contra los niños escolares de los cinco o seis colegios acá en el Agustino, y ponen atentamente el tren de Aragua. Pero esa es una información falsa que están buscando, y han generado que los padres tengan miedo y que no manden al colegio a los chicos. Bueno, la verdad es que hay bastante psicosocial, debo decir con total sinceridad. Ha habido un par de cosas muy concretas de los famosos gallegos en redes, pero a esto le han añadido una catarata impresionantemente grande de información falsa y de psicosocial, que lo único que hace, por supuesto, es alimentar el miedo, el temor, el pánico entre los padres. ¡Gracias!